Vamos con los amigos y amigas del signo de Aries, que sea la bendición del universo y la bendición del Todopoderoso que me acompaña en este momento. Fuerza y luz para mí, fuerza y luz para ustedes y que este mensaje sea de gratitud. Aries. La templanza, espadas, la estrella. La templanza, espadas y estrellas. Aquí dice. Tú sientes. Que hay personas a tu entorno. Que no valoran el sacrificio que tú haces. Tú sientes. Que hay personas a tu entorno. Que no valoran el sacrificio que tú haces. La estrella tiene que hacerte baños. Tienes que hacerte limpieza. Si a ti te gusta el barro. Te aseguro que no vas a salir del barro. Si a ti te gusta el campo, no vas a salir del campo. Pero si a ti te gusta lo bueno. Tú siempre vas a ir en búsqueda de lo bueno. Espadas. Oros. Saca de tu vida la pobreza mental. No seas tan conformista. No pienses en la conformidad para hacer sentir bien a los demás. Tienes que sentirte bien tú. Un ángel te ama. Un ángel de luz está contigo. Hay una persona del signo Leo. Su nombre empieza por Ernestina, Eliana, Eréndida, Ernesto, Elia Angélica, por E. Esta persona va a ser como para ti una persona muy especial. Va a ser una persona que te va a ayudar mucho. Tú has tenido demasiados problemas en tu vida íntima y quizás no tienes suerte. De repente tú tienes amores con una persona mayor que tú. Muy mayor que tú. Pero tú no la amas. Tú no lo amas. Estás con esa persona por billete o porque te mantiene o porque te ayuda. Pero tú no sientes un verdadero amor por esa persona. Quizás estás soltero, soltera y no quieres sentirte solo o sola. En cualquier momento cuando llegue alguien a tu vida que esté dispuesto, dispuesta a pasar el tiempo contigo. Créeme que vas a soltar todo, te vas a desprender de todo y vas a vivir en libertad. Tú quieres tener a una persona loca, sedienta de amor por ti, sediento de amor por ti. Tú a veces te has sentido caramba. Yo soy un tipo joven, un tipo preparado, tengo una tremenda preparación, un tipo bien formado, bien capacitado. No puede ser posible que yo no encuentre una mujer bella o una mujer que Dios destine para mí. Entonces hay una energía que rechaza el acercamiento de personas que tú te mereces. Hay que revisarlo porque de repente dice aquí. Que tú eres bien parecida, bien parecido, hombre que se te acerca, hombre que se te larga. Dos meses de relación, intimidad, rico, sabroso y después al tercer mes se va al tipo. O de repente al tercer mes la mujer no te quiere atender la llamada telefónica porque se aburrió de ti. Hay una energía llamado Dharma, hay una energía llamada Karma o quizás es una maldición generacional que te está rodeando y no permite que tu relación fluya de una manera en positivo. Pero un tipo con suerte, Aries, yo te veo dinero, te veo tremenda prosperidad económica, te veo una gran evolución económica. El sol, alguien vuelve, alguien vuelve del pasado, alguien vuelve del pasado. La justicia arreglarás unos papeles legales, copas, bastos, vas a conocer una persona que tiene mucho poder, que va a ser como tu confidente, copas, vas a cobrar un dinero gracias a una demanda, un juicio, la rueda de la fortuna. Te van a depositar un dinero importante que vas a disfrutar. La emperatriz vas a alcanzar un importante puesto. Mira esto, mira esto, Aries. Yo veo aquí Aries. Que a usted le viene una gran sorpresa. De repente montas tu empresa, montas tu negocio. Hermen, me va bien en el trabajo, me va bien en los proyectos, pero siento. Que en el amor, hermano, estoy mal. Qué pasa? Dime qué pasa? Por qué me va mal? Por qué mi mujer se va y no me dice nada? Por qué siento que mi mujer me engaña? Por qué siento que mi mujer me falla? Entonces tú, tu muerto te habla. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiera ver. En la salud. Copas. La circulación sanguínea. Espada. Copas. La circulación sanguínea. Tú tienes que entender que en la sangre, en los glóbulos rojos, en la médula roja de los huesos, se forman los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno que va directo a los pulmones y que va directo al cerebro. Y es el que oxigena las paredes del corazón y es el que oxigena las paredes de las venas. Cuídate la circulación sanguínea. No fume. No comas tanta grasa, tanto cochino en la calle. En la parte de tu salud, la emperatriz Copas. A usted le van a hacer una hematología completa. Se va a consultar con un hematólogo y van a ver que los valores de la sangre están un poco alterados. Cuídese, amigo. Hay enfermedades silenciosas. Una, la tensión. Otra, los trombos que se producen en la safena. O sea, tienes que hacerte, tú tienes que hacerte un ecodopler siempre en las piernas. Y tienes que hacerte una evaluación cardiovascular para ver cómo está tu situación de la sangre. Que Dios te proteja, que Dios te envuelva y te envuelva en la llama dorada, en la llama violeta. En la parte económica, espadas, oros, te lo dije, te viene un dinero, pero vas a tener que trabajarlo. Vas a tener que recobrarlo porque detrás de ti hay personas malintencionadas que lo que buscan es que tú pierdas tu paz, tu tranquilidad y tu armonía. En la parte económica, espadas. Cuídese de un negocio leonino que va a firmar antes de firmar. Piensa bien el negocio que vayas a hacer. Copas. El ermitaño. Yo siento que en la parte económica hay una fuerza superior. Hay una fuerza superior que definitivamente te ama, que definitivamente te ama. Y va a ser que tú ganes mucho dinero. Te va a irradiar con la suerte en lo laboral. Espadas, copas, tú renuncias, te vas de tu empleo porque vas a emprender. Vender un negocio sola, un negocio sola. Te vas a mudar a otras tierras a ver si el trabajo que tú venías desempeñando en este lugar. Mejora, mejora. Dice que tú en este lugar donde te encuentras en la parte laboral no está fluyendo, pero cuando te mudes vas a tener una gran prosperidad laboral profesional. Espadas. Cuídese de personas que a cuenta de cierto poder te acosen en la parte laboral, te perjudiquen en la parte laboral. En el amor, espadas, 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 te lo dije, te lo dije que en el amor tú vas a luchar, tú vas a luchar contra una relación que a veces está dormida. Y hay momentos que tú sientes que que callas muchas cosas en el amor, tú callas muchas cosas en el amor. Entonces espadas significa lágrima, tormento, decepción, preocupación, tristeza. Es como decirte me tratas mal ahora y luego recoges las palabras. Ya el mal está hecho. Solteros, bastos, espadas, te mudas, vas a buscar una nueva residencia o te vas a ir a vivir a otro lugar. Soltero, espada, copas. Aquí soltero veo que vas a ganar mucho dinero. Si te vas a convertir en una persona sólida, si hay una tremenda oportunidad o una inversión, se te presenta un viaje. Te veo un viaje repentino, te veo regalos que van a llegar a la puerta de tu casa. Comienzas a tener mucho dinero. Tú no le tienes miedo al trabajo, pero siento que tú estás esperando algo para poder prosperar. Tú quieres de verdad un empleo que te ayude a tener la prosperidad que te mereces. Divorciados, divorciadas. La torre. Evita conflictos con tu expareja. Evite conflictos con tu expareja. Va a haber un trámite legal, un asunto legal. Vas a tener una conversación con un abogado, con una juez. Para resolver un asunto de compromisos, de deudas, de dinero, de bienes y un pago que se tiene que recibir. Divorciado, divorciada. Cuidado con una noticia sobre un problema de salud. Que tú tengas que luchar solo. Que tengas que luchar sola para poder salir adelante. Para poder batallar con respecto a tu situación de tipo personal. Divorciados y divorciadas. Hablarás con tu familia. Después de haber superado quizás las lágrimas en tu relación, hablarás con tu familia para buscar de irte a otro lugar diferente donde estás viviendo. Ya regreso con Tauro, señoras y señores. Hablarás con tu familia. Hablarás con tu familia. Hablarás con tu familia. Hablarás con tu familia. Gracias.